Pues para mí es un honor, en primer lugar, que yo pueda estar presente en este motivo inesperado y emotivo homenaje. Yo consideraba que en la vida son muy pocas las personas que cumplen 40 años frente a una institución tan prestigiosa como es la rama judicial. Y administrar justicia en un municipio como el nuestro es un poquito compleja, pero estamos haciendo la labor, estamos haciendo la tarea. Estamos tratando de que los usuarios se sientan seguros. Hágame un recordero de esa etapa cuando usted se inició aquí en la rama judicial, especialmente en Villalosario. Sería como conmemorar la existencia de mi padre. Yo creo que la población de Villalosario conoció la fuente inagotable de servicios que le prestó mi papá, Serafín Blanco Mojica, al pueblo rosariense, siempre con una vocación de servicio. Siempre pensando que nosotros, los seres humanos, vinimos a este mundo a servir. Las palabras que precedieron a mi discurso fueron unas palabras muy sabias de la hermana Teresa de Cancuta. Quien no nace para servir, no sirve para vivir. Y eso es lo que yo me llevo en mi corazón. Yo empecé las labores en este bello municipio, al cual amo con todo mi corazón. Por el cual yo prefiero morir antes que le pase algo a mi municipio. Es un municipio muy bello. Lamentablemente, siempre lo he dicho, a veces nos falta peso político para que nuestro municipio no hubiese sido tan estigmatizado como está actualmente. Pero igual las autoridades civiles que les ha correspondido administrar a nuestro municipio han hecho los esfuerzos. Y seguramente no han podido porque es un poco complicado cuando se trata de hablar de política, que no es ni fuerte. Sin embargo, yo a partir del 1 de agosto de 1978, siendo un muchacho batallador, como esos muchachos que se crían aquí en el pueblo, son muchachos que están buscando un horizonte. Y mi padre me llevó y me presentó a la juez de ese entonces, de esa época. Y efectivamente me recibió. Me dijo, la primera condición que usted tiene que tener para que pueda trabajar es quitarse el pelo, corte el cabello. Pues yo era un muchacho. ¿Estabas? ¿Hambri? Sí, deportista, futbolista, como todo el tiempo, futbolista. Los futbolistas en esa época éramos mechocitos. Seguramente hemos copiado mucho de los argentinos en esa época. Sí, de Kempe, de Luque y todo eso. Exactamente, sí, señor. Y con esa condición, en ese 1978, 1 de agosto, me subí a un bus. Sí. Y en ese recorrido se me han ido 40 años de mis 63 años de vida. Pero ha sido un recorrido muy bonito. He visto mucha gente a la que yo le he podido servir. Y mucha gente hermosa a la que uno puede servir. Este municipio es lo mejor que nosotros tenemos. Esto es un jardín. Lamentablemente no hemos podido unificar esfuerzos porque la gente a veces no entiende que es mejor hacer el bien y no someterse a veces a las rigurosidades de la justicia. ¿Será fue importante que estos homenajes se hagan en vida, no? Sí, claro, gracias a Dios, gracias, sí. O sea, un ejemplo palpable tengo de mi padre que murió hace un año. Y mereciéndose algunos homenajes, de pronto no hubo la oportunidad de hacerlo porque nosotros no buscamos protagonismo. La labor nuestra es muy silenciosa. Es una labor muy efectiva pero es muy silenciosa. El pueblo rosariente a mí me ha dado muchas cosas. Me ha dado todo, la existencia. Me ha dado la posibilidad de criar en este pueblo bello a mi familia. Y yo creo que ustedes conocen a mis hijos, a mi esposa. Conocen. Y nosotros nunca hemos buscado, para nada, hemos buscado protagonismo de ninguna clase. El trabajo nuestro, vuelvo y les repito, es un trabajo muy silencioso pero es muy efectivo. Siempre atento desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche a servirle a la gente que necesita una pequeña orientación. ¿A usted cómo ve en este momento la justicia? Y especialmente cada día vemos que se alejan mucho más los buscados de Villa Rosario porque anteriormente estaban en el centro de Villa Rosario. Hoy los vemos aquí en Lomitas. Esperamos que de aquí a mañana nos los lleve para otro lado, ¿no? Claro que sí. Gracias porque usted ha entendido mi mensaje. O sea, uno siente frustraciones, muchas alegrías pero también siente frustraciones. Pero vuelvo y les repito, a ver, uno a veces se siente como indefenso frente a la falta de peso político que tenemos nosotros a nivel central. De pronto nuestros alcaldes han querido hacer las cosas bien y algunos las han hecho bien. Ojalá que la gente entendiera que es muy difícil administrar. A veces uno no administra la casa con dos o tres o cuatro personas, mucho menos administrar tanta gente. Pero a la clase política no municipal, diría yo a la clase política departamental nos ha hecho falta peso político porque, o sea, no es justo que tengamos un municipio. Y si de pronto mis indagaciones no se equivocan es el único municipio que tiene sus juzgados en un corregimiento. Lo que priva a los usuarios del servicio de justicia a denunciar sus maltratos, las conductas delictivas porque no tienen los cuatro mil pesitos para venir. A veces vienen, hacen sus denuncias y me buscan porque saben que yo en ese aspecto de pronto soy un poco generoso y o los llevo o les doy los dos mil pesitos para que se regresen. Pero eso es un clamor, eso es un clamor. Yo pienso que eso de pronto ustedes, los medios de comunicación también podrían enarbolar una bandera de que nos lleven para el pueblo. Llévenos al casco urbano. Nosotros en el casco urbano la gente sale al mercado y se acerca y le comenta sus problemas al juez. Entonces nosotros podemos actuar. Pero la gente a veces no denuncia porque no tiene los cuatro mil pesitos para venir a que le solucionen sus problemas. ¿Cómo ve en este momento la justicia colombiana? ¿Si realmente está funcionando o le falta mucho más? Estamos en esa tarea. Estamos en esa tarea tan difícil porque venimos en un proceso de la escrituralidad a la oralidad. Y es un proceso largo y dispendioso. Hay funcionarios judiciales muy buenos. Lamentablemente pues hay en todas las partes que existen ovejas negras que llamamos o manzanas que no permiten que la labor se vea. A veces los enemigos de la justicia exaltan una cosa pequeña porque es mala. Pero los funcionarios judiciales son funcionarios buenos. Todos son funcionarios buenos. Y cuando prestan el juramento para servir a la patria con garantía de los derechos fundamentales de las personas, no lo hacen de mala fe. Cuando se equivocan, se equivocan porque somos seres humanos. El día que nosotros no nos equivoquemos, nos convertiremos en máquinas. ¿Quién quiere agradecerle este gran homenaje que se le realiza en el día de hoy? A ver, sí, claro. Yo creo que el elemento principal es la abanderada de este homenaje que es la doctora Maldeliondo Ramírez Sarmiento. Una mujer que ni siquiera es de este pueblo. Es una mujer que viene de Valledupar. Hace cinco años Dios me permitió que estuviera en mi juzgado. Por donde han pasado aproximadamente unos 21 jueces, todos de ellos me han enseñado a mí muchas cosas. Me han formado. Esta gran mujer es muy valerosa. ¿Así que casi los jueces han durado dos años acá prácticamente? ¿Porque en 40 años es 21 jueces? Sí, claro. No, no. Yo tuve... Es que anteriormente no es como ahora, que anteriormente los jueces los nombraban a dedo. Sin embargo, yo tuve la fortuna de tener como jueza un ícono de la justicia en el Distrito Judicial de Cúcuta, que es el doctor Pedro Emilio Casallego Castro. Con él trabajamos 20 años al servicio de la comunidad rosariense. Y ahí vuelvo a repetir la historia de que nos hace falta un poquito de raigambre político porque él se fue sin siquiera un reconocimiento que debería habersele hecho. Es un ser humano que es valiosísimo. Y desde Cúcuta, él actualmente es juez de infancia y adolescencia. Y especialmente en la medida en que ustedes puedan, ojalá que busquen la posibilidad de que hagamos un frente común para que en la cuna donde nacieron las leyes para la República de Colombia, pues que es hora de que tengamos nuestro Palacio de Justicia Municipal.